Por primera vez, alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México son voluntarios de Juguetón. Fue impresionante cómo se empezaron a inscribir, a pesar de que ya están de vacaciones, es impresionante, pero bueno, pues aquí están toda la comunidad universitaria apoyando a este Juguetón. Son 200 alumnos quienes ayudan en todo lo necesario para crear millones de sonrisas. No importó la carrera ni el semestre, los universitarios se unieron en esta tarea titánica. Es una experiencia nueva, muy padre y enriquecedora porque puedo ver cómo la comunidad de la UNAM, a pesar de que no nos conocemos, aquí vienen de PES y de algunas otras facultades, aquí todos convivimos y nos ayudamos para poder hacer esto. Estas vacaciones, los estudiantes de la máxima casa de estudios cambiaron los destinos turísticos por entregarse en la carpa de Juguetón. Se siente muy bonito estar ayudando y empacando y viendo qué hacen todos, cuántas personas vienen a ayudar, todo lo que se necesita. Explican que participar en esta noble causa es fruto de su formación universitaria. En la universidad nos enseñan solidaridad y compañerismo, entonces yo siento que aquí es lo que estamos haciendo. Es una experiencia muy, muy bonita, se siente bonito ayudar a los demás. Es la vitalidad y el deseo de ayudar lo que permitirá llegar a la meta. Gracias a la máxima casa de estudios por su apoyo en la búsqueda del mayor tesoro, la sonrisa de un niño. Para Juguetón 2017, Jocelyn González. Gracias. 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 Gracias.